son masculinos a vale si es verdad es una parte de productos masculinos vale 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 y me suscribo como como que ha dicho por ahí hazme móvil me suscribo te tengo que ver más directos tío tenemos esto tú eres el peruano no soy peruano oye lo de peruano de verdad es increíble está historia con lo de peruanos por cierto chavales gente de youtube de tiktok dejar un buen ley que se agradece hombre se agradece muchísimo si hay un buen like bueno steven que tal venga chavales déjalo me cago en su puñete la madre tío vaya mierda no vaya vaya que buenos somos que no soy peruano es que ni de qué parte de peru ya está ahí ya todo el mundo ya ya está ahí ya con lo de peru no no vaya para no tío hermano hermano cuánto elixir tienes tío flipante loco es que me parece flipante tío es que me parece flipante es que me parece flipante no no tengo me la tengo que comer con me la tengo que comer con ganas me la he comido con ganas por lo menos que el pito de hielo no me no soy de peru chavales no soy de peru la gente dice que soy de peru pero es que no soy es que ni me acerco a peru yo creo que el chispita era mala opción creo que el chispita era mala opción tío creo que el chispita era mala opción que no soy de peru por cierto en tisto como se ve ahora entonces colombiano ni colombiano afro me miguel miguel hostia miguel miguel no me gustaría no me gustaría pensarlo miguel no me gustaría pensarlo miguel a que no no me no me gustaría pensarlo a que no miguel sería feísimo que alguien pensara eso a que sí más feísimo no miguel feísimo no socio creo que le llama llorcito para hacer estas mierdas no miguel me cuesta pensarlo miguel me cuesta me cuesta es me cuesta es me cuesta es me cuesta pensarlo es el nota este como te gané miguel como lo voy a gozar ni tanos ni tanos chaval que buena sale que buena vale hostia como defiendo yo ahora esto como defiendo yo ahora esto socio vale yo le he hecho venir mucho elisi no no me no bueno no 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 esta liga está chupada sabe lo que está chupada no te voy a decir lo que está chupada no te voy a decir lo que está chupada pero escúchame te iba a sorprender lo que iba a estar chupada te iba a sorprender eso lo que iba a estar chupada por cierto chavales gente de tiktok estamos en twitch reale 11 en twitch vale pasarse por ahí que está el directo con mejor calidad y podéis sale de recreativo de huelva no pero ni del sevilla es que esta habitación es mi hermano quiero que gane el recre pero me da igual la verdad me daría me da igual el recre yo es soy de fútbol me gusta más el real madrid un lugar de 10 un paseo de niños en liga 10 un paseo socio liga de un paseo siempre lo he dicho que esos chavales perú 100% oye lola lola cariño escúchame que cómo se ve el directo porfa tiene pinta de portugués lola y pásate por twitch descárgate de un día y te pasa hombre que la gente por aquí te está diciendo que pase podría cantar el himno de peru no se ve lagueado sabe qué significa estar lagueado madre mía del amor hermoso madre del amor hermoso madre mía si parece la más cueva de batman tío si parece la más cueva de batman que está pasando ahí vale madre mía otro no paramos oye lo de la madre mía madre mía si parece parecía eso la más cueva de batman la gente está utilizando a todo el mundo no 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 ¿Cómo? 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 ¿Qué hace? Se me hace de puta mierda que voy a hacer ahora mismo. No, pero no me va a salir mal. No, pero no me va a salir mal. Vale. Venga, chaval. Hostia, que es verdad, que tenía mago eléctrico. 3, 2, 1. Vale, buenísima. ¡Ah! No, me lo puedo creer. No. Está golpeado, ¿eh? Vamos, que me va a ganar a explosiones, ¿no? Que me va a ganar a explosiones, tío Que me va a ganar a explosiones, tío Tengo unas ganas de gritar Pero es que está el vecino ahí Es que está el vecino ahí Está ahí fuera Y si grito el vecino me escucha Pero tengo ganas de ser así No pienso hablar, ¿eh? Vaya bajada de copas Estoy fatal, esta temporada estoy mal, ¿eh? Facha No, hombre, no Tío, que me tiras el canal si digo esa palabra No me pegues el salto ¿Vale? Maravilloso, maravilloso Maravilloso, nada, nada Es que es amazing Es amazing, amazing Amazing, dime que tienes el Isid ahora Dime que tienes el Isid ahora Dime que tienes, que no tienes nada ahora Estás pelaisi No, no, no ¿Qué coño lanza fuego? Anda ya, hombre Aceito ¿No te gustaría estar...? Me... ¡Joder, Aceitor, tío! Me cago en todo, macho No pienso ver ya en un comentario tuyo No pienso ver ya en un comentario tuyo Ni de Fly veo ya en un comentario tuyo, chaval Gente, tisto Dejar un buen like, hombre Dejar un buen like que se agradece, tío Que nos cuesta no dejar un like Dejar un like suculento Aceitación tu culpa, eh Que lo sepa Tu miserable culpa, hijo de perra Vale No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Porque yo hago así ahora Hago así ahora No me pegue encima el sarto Vale Tranquilo Tírame, tírame Tíramelo, tíramelo, tíramelo Tíramelo a tu infernal No me la tira Joder No son nada humilde Al ataque Al ataque Al ataque Hostia Hostia, pilotes Vaya mierda que acabo de hacer Al ataque Su puñetera madre Vaya mierda ¿Qué coño he hecho? Nah, no le voy a llegar a la vida, ¿no? No le voy a llegar a la vida No le voy a llegar a la vida, ¿no? ¡Uy! 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 Nada mal, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace Pimpinela? Aquí te he ganado Aquí te he ganado Aquí te he ganado Aquí te he ganado Su puñetera madre, tío Joder Joder ¡Mago eléctrico! ¡Me cago! Sí, ya todo el mundo Ja, 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 ja Ja, ja Vamos al reino todo el mundo Ja, 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 ja Qué gracioso es la vida Ja, 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 ja Esto es un cachondeo Ja, 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 ja Me parto los cojones Ja, 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 ja Venga, todo el mundo poniendo ja, ja Venga, todo el mundo poniendo ja, ja Es que sí Ja, 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 ja Es que me parto, sí Venga, todo el mundo poniendo carita de risa Sí, sí Sí, sí, sí Sí, venga, todo el mundo poniendo risita Todo el mundo poniendo risita Venga, ya empezamos con la risita Venga, sí F, sí, claro Rale, comando Por ahí Venga, sí Sí, venga Todo el mundo con la risita ahora, ¿no? Todo el mundo ahora con la risita Rale, se cayó el directo en Twitch No, ya estamos, ya estamos Ya estamos Venga, sí Ja, 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 ja Ah, qué risa Me parto, me troncho y me bondo De loco, ¿no? Perfecto, seguimos Eres de Perú No, soy de Perú, tío No soy de Perú No soy de Perú No soy de Perú Joder Es que no son nada humildes, tío Es que no son nada humildes, colega Es que no son nada humildes Y yo Es que no, ¿por qué golpea con una vida? Dios santo, tío Tío, ¿por qué? ¿Por qué golpeó? Golpeó Joder Joder con Perú No vaya a parar, ¿no? Joder, Rale Antes me lanzó Mega Caballero No estoy ni pendiente, tío No estoy ni pendiente Me lanzó antes Mega Caballero ¿Alguien ha visto antes Mega Caballero? Que no petó Que estoy viendo a todos vosotros Los comentarios de mierda Que no petó El directo, va ¿Y qué sabe la paloma? ¿Qué se sabe la paloma? ¿Qué se sabe la paloma? Creo que ya sabe ¿A qué sabe la puñetera paloma? ¿A qué sabe la paloma? Claro, que claro que es tu internet Claro, ¿a quién le estarás robando la internet tú? Chavales Esta es la mía No tienes el Isid ahora, ¿no? No 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 Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar Y lo voy a gozar Como un niño chico Lo voy a gozar Me cago en los esqueletillos Joder 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 ¿Vamos? ¿Vamos? Chavales Se corre modo peruano Se corre modo peruano ¡Anda ya hombre! ¡Anda ya hombre! ¡Vamos! ¡Vamos!